Yo tengo una novia que está siempre a dieta Porque a toda costa quiere adelgazar Pues dice que toda la ropa la aprieta Yo le digo que compre una talla más Siempre anda contando cuántas calorías Necesita a diario su cuerpo quemar A clase de aerobis va todos los días Y los carbohidratos prefiere evitar Torunja y yogur pide por la mañana Tomate y lechuga con pan integral Pechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para merendar De noche se pone muy desmejorada Puede hambre, se muere, no puede aguantar La llevo a que coma, pues sol y tostadas Otro día la dieta vuelve a comenzar Gordita, ¿tú? No ¿Quién dice? Llenita nomás Si el amor es una enfermedad Estoy contagiado No hay doctor que me pueda aliviar Estoy desahuciado Y el contagio me vino a pesar de estar vacunado Ahora estoy casi en el hospital Sufriendo mi mal Estoy enamorado Yo estoy enamorado de ti Me has contaminado Que contraje, tu mal descubrí Yo vi el resultado A pesar que yo me prometí andar con cuidado Lo que sé es que cuando yo te vi No sé qué sentí Estoy enamorado Potal sin calcio Yo rico balco Bicarbonato y complejo B Penicilina Dalidomina Contramamina y vitamina C Un histamínico Vitamínico Analgésico Para el dolor Espectorantes Estimulantes A tu laxante Le dio el doctor ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malito soy! Indemix DJ Jivek Que la dejen ir al baile sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen ir al baile sola La chica ya es grande y se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen ir al baile sola Que deje el teléfono de donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo Llega su padre y la saca a pasear Pero este sábado es mío y me animo Que acerco a ella y la saco a bailar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen ir al baile sola La chica ya es grande y se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen ir al baile sola La chica ya es grande y se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen ir al baile sola Que deje el teléfono de donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo Llega su padre y la saca a pasear Pero este sábado es mío y me animo Que acerco a ella y la saco a bailar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen ir al baile sola La chica ya es grande y se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen ir al baile sola Que deje el teléfono de donde va a estar Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se extremece y empiezo a tatamudear Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se extremece y empiezo a tatamudear La de mollo colorado Me trae todo el llamareado Me trae todo el llamareado La del mollo colorado La del mollo colorado Me trae todo el llamareado Me trae todo el llamareado La del mollo colorado Me trae todo el llamareado Y esta es la historia de una muchacha Que era muy ética, pelada, peluda, pero bien pompuda Pelada, peluda, pero bien pompuda Pelada, peluda, pero bien pompuda Pelada, peluda, 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 pero bien pompuda Y se casó, se casó, se casó con un muchacho Pelada, peluda, 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 pero bien pompuda Y tuvieron muchos hijitos que eran muy éticos, péreticos, 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 pelados, peludos, pero bien pompudos Pelados, peludos, pero bien pompudos Pelados, peludos, pero bien pompudos Y esta fue la historia de la familia que era muy ética, péretica, péretica, péretica Pelada, peluda, pero bien pompudos En mi barrio hay una chica que su amor yo no tendré Donde quiera que ella va, dice el que la ve Mira que lindas, mira que lindas, mira que lindas Lupe Mira que lindas Lupe, mira que lindas Lupe Mira que lindas Lupe Toda muy en mi no se pica, ella quiere del barrio lo mejor Como pobre yo siempre he sido, me conformo a soñar con su amor Mira que lindas Lupe, mira que lindas Lupe Mira que lindas Lupe, mira que lindas Lupe Como siempre, yo la amé, pero ella no lo sabe Guardaré por siempre su cariño, cuando me atrevo a hablarle Mira que lindas Lupe, mira que lindas Lupe Mira que lindas Lupe Mira que lindas Lupe Vente morenita bailemos esta botado, el nuevo ritmo que ha causado sensación Se va en la si, se va en la si, se va en la si Esta botado, esta botado, esta botado Vente morenita bailemos esta botado, el nuevo ritmo que ha causado sensación Se va en la si, se va en la si, se va en la si, se va en la si El bájalo, el bájalo, el bájalo, es esto Vente morenita bailemos esta botado, la si, se va en la si Vente morenita bailemos esta botada, la si, se va en la si Aeti Malero baila conmigo este son Aeti Malero esta es la cumbia del son Aeti Malero esta es la cumbia del son Con esta cumbia cumbia del son El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del son La nueva cumbia cumbia del son Je je pa Mira oye Vamos Mira esta cumbia silagoso Oye este ritmo calencioso Mira este baile es contagioso Oye Oye De gozarla soy dichoso Tienes que bailar Tienes que bailar Mi pareja serás tu Déjate llevar Déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Hoy te aprenderás Hoy te aprenderás Si tu sientes el sabor Tu vas a vivir Tu vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura Mueve tu cintura Mueve tu cintura Mueve tu cadera Mueve tu cintura Mueve tu cintura Tu cadera Tu cintura Mueve tu renueve Sin tirar las arrojuras Mueve tu cintura Mueve tu cintura Mueve tu cadera Mueve tu cadera Mueve tu cintura Tu cadera Gira, 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 gira de locura Con los hijos de color Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Bailamos, nena ¡Tres, cuatro! Ven, ven, ven a mover el botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gocemos los humanos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve sencilla Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo que muévelo que muévelo Muéve nena ese botecito Muévelo que muévelo que muévelo Muéve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Ven, ven, ven a mover el botecito Muévelo que muévelo que muévelo que muévelo